Vuelvo con el tema conectividad. En la Comisión de Educación tenemos algunos temas vinculados y pedidos y distintas alternativas que los legisladores plantean acerca de la conectividad, qué pasa en las escuelas con la conectividad, qué pasa cuando la educación virtual se hace prácticamente necesaria y prohibitiva de poder ir, aunque todos queremos que sea presencial, pero lamentablemente hay momentos en los que no se puede y abogamos por que sea lo más pronto posible esa vuelta, pero sabemos la situación epidemiológica que estamos atravesando. Pero el tema conectividad, vuelvo a insistir en la necesidad que se tengan las herramientas necesarias de dos leyes que salieron de este Senado ya en el mes de noviembre. Uno tiene que ver con el objeto de la SAPEM de lo que hoy es ENERFE, lo que hemos votado aquí para cambiar el objeto y que también ENERFE pueda vincularse a la conectividad y al endeudamiento que ha solicitado con un crédito muy conveniente la provincia para poder y poner en práctica aquellos 4.000 kilómetros de fibra óptica que se quieren instalar. Pero también para señalar que hay una licitación en marcha y que va a cerrar, creo que está programada para antes del 20 de noviembre, para que 20 barrios populares de Santa Fe y Rosario tengan conectividad gratuita. ¿Cómo se va a hacer esto? A través del aprovechamiento de las redes de fibra óptica que hoy están, por ejemplo, instaladas en las cámaras que tiene la verificación en cada barrio. Eso va a posibilitar que mediante este proyecto, esta licitación, esos barrios tengan, los barrios humildes, algunos de los barrios humildes de la capital y de la ciudad de Rosario, tengan conectividad Wi-Fi gratuita para esos habitantes. Si esto se multiplica en las posibilidades de los recursos, tendremos todos esos barrios conectados. Y yo vuelvo a poner de manifiesto lo que ocurría, o lo que ocurre, por ejemplo, en uno de los establecimientos educativos que tienen el servicio privado de conectividad a tres cuadras. Y aunque esa escuela tiene todo lo necesario para un uso pedagógico de esa conectividad, el servicio privado no llega. Y mientras tanto, la gente mira cómo pasa cerca de su casa, pero sin poder llegar a tener conectividad. El 72% de las escuelas de la provincia no tiene servicio de conectividad pedagógico. Y solamente el 30% de los hogares santafesinos tiene un servicio de conectividad entre buena y muy buena. El resto no tiene o es entre regular y mala. Por eso, poner la posibilidad de los recursos económicos para extender los kilómetros de fibra óptica que hacen falta son indispensables. Gracias, señora Presidenta.